¿Qué tal amigos agricultores? Bienvenidos a otro podcast de tu amigo agricultor, donde ya saben, este podcast hacemos entrevistas enfocadas en el agro. Y bueno, últimamente también me ha dado por querer invitar personas que no estás tan metido en el tema del agro, y bienvenido Jorge, pero creo que podemos hacer unas pláticas buenas para todas las personas, de lo que tú haces, creo que a todos nos sirve, ¿no? Ya sea personas que están metidas en el agro o no, y al final este podcast va enfocado a muchos estudiantes de tema de agronomía, o personas que están entrando en el mundo del campo, en el mundo de producción, y creo que pueden hacerse de mucha ayuda de lo que tú haces. Y es por eso que también quiero platicar un poquito de todo eso, estás metido en el tema de una incubadora. Ahorita vamos a entrar a todo ese tema, primero queremos conocerte, queremos saber quién es Jorge, igual para que empieces con eso. ¿Quién es Jorge? ¿Qué estudió? ¿Qué has hecho? O platíquenos lo que haces en este momento, un poquito de ti. Pues bueno, gracias por la invitación Adrián, y en efecto, bueno, yo soy Jorge Ortiz, tengo 28 años, actualmente dirijo Asca México, es una incubadora de proyectos, de empresas, aquí en León, y atendemos a Guanajuato como estado. Y también hace dos años lanzamos un espacio de co-work que se llama Distrito 106, que también colabora en alianza con otros co-works como Proyecta Business Center, que es de hecho donde estamos, y también con Cowin, y pues hay otros espacios. Yo estudié Administración de Empresas, tengo una especialidad en Liderazgo y ONGs, que también es parte de lo que nos toca hacer como emprendedores. En el tema agro, tengo poca experiencia como tal, pero nos han llegado muchos proyectos relacionados al tema agro, y eso es lo que me permite a mí empaparme también de cómo poder apoyar a que esos expertos en agro sepan cómo monetizar sus proyectos, ya sean agro, sustentables, metalmecánicos, tecnológicos, etc. Ok. Entonces, platíqueme un poquito también, me voy a meter un poquito como para conocerte. ¿Estudiaste, me dices, Administración de Empresas? Estudié la licenciatura Administración de Empresas, sí. Terminando, por ejemplo, ¿qué experiencias has tenido? O sea, ¿egresaste de la carrera? ¿En qué trabajaste? ¿Y luego cómo fue que terminaste como directivo de una parte de incubación? Claro. Pues, bueno, yo empecé trabajando en proyectos sociales. Hice un voluntariado en la universidad con IESEC, que es un colectivo, bueno, es una ONG que regularmente lo que hacemos es enviar jóvenes al extranjero, hacer prácticas. Yo en mi época universitaria pude irme a Perú a hacer un voluntariado con, se llama Un Techo para Mi País, la asociación, y vamos a construir casas prefabricadas en las zonas, digamos, pues con más pobreza en Perú. Y terminé graduándome en Estados Unidos con una experiencia de apoyar a latinos con sus negocios en Washington. Ahí me di cuenta, en esa época, 2015, que los empresarios, la mayor cantidad de empresarios en Washington, D.C., no eran los gringos, ni los afros, ni los hindús, eran los latinos, o sea, mexicanos con food trucks, mexicanos con servicios de limpieza, panameños, gente que tiene negocios latinos. Me regresé a México y emprendí ASCA, yo tenía 20 años, hoy tengo 28, entonces ya tenemos 8 años operando. Nada fácil, porque no es fácil, si fuera fácil cualquiera lo haría, pero sí ha sido un camino que al día de hoy puedo decir que ya hay un proceso más completo de estandarización. Si yo me salgo de la oficina, no pasa nada porque tengo un gran equipo trabajando y eso nos ha costado precisamente, pues varios años de estar apostando, trabajando, buscando nuevos clientes, buscando nuevos aliados, es parte del proceso. Perfecto. Oye, entonces, estuviste en Estados Unidos apoyando ya, de cierta forma, siendo como un tipo de incubación, sin ser todavía una incubadora. Yo creo que de ahí te traes la idea de vamos a hacer esto en México. Y esas son las historias que me gustan escuchar y son estas experiencias que casi siempre estoy buscando en este podcast. ¿Cómo fue que empezaste? ¿Cómo traías la idea? ¿Llegaste a México? ¿Cuántos años tenías cuando regresaste a México? Veinte. Veinte años. Entonces dices, voy a emprender. ¿Cuál fue lo primero que pensaste? ¿O cómo fue que empezaste a decir, quiero ser una incubadora? Y no sé, ¿con quién te... ¿A quién fue al que le pediste mentoría? ¿O cómo llegaste con un amigo? ¡Ey, yo te ayudo con tu proyecto! Platíquenos lo primero. ¿Cómo fue el primer paso? Claro, ahí les va. Pues mira, ahí te va. En mi época no había Carlos Muñoz, que no consumo, ni Daniel Javib, ni Diego Rosarín. No había nadie en mi época. En mi época eran otros referentes, voy a decir uno de ellos, Daniel Gómez Íñiguez, de Solven. Estaba también Alejandro... Perdón, Daniel Aguilera. ¿Y por qué eran referentes? Porque cuando existía INADEM, que es Instituto Nacional del Emprendedor, siempre se hacía un evento anual donde se concentraban este tipo de talentos, de personajes, de influencers, por así llamarlos. Eran los que yo seguía. Estando en la universidad, la materia de desarrollo de proyectos me llamó la atención. Nunca pensé, obviamente, voy a hacer una incubadora. No. Sí, claro. Yo lo que decía con mis amigos, vamos a resolver problemas de las pymes, de las empresas, pequeñas y medianas. Empezamos con una consultoría para resolver problemas muy sencillos. Que la contabilidad, que el logotipo de la empresa, que el proceso está mal, hay que corregir el proceso. Pero poco a poco nos dimos cuenta que no era suficiente para atacar el problema de raíz, que era que el empresario tuviera una noción completa del proyecto. Ya sea porque emprendió por lo que sabía, pero nunca tomó como tal, ordenó las ideas como lo hacemos en una incubadora. Tú llegas y, bueno, ordenamos toda la empresa. Ya se empezamos, nos fue muy bien. Tuvimos comentarios un poquito no tan favorables de empezar de mis maestros. Ellos me decían que dejara eso de lado, que me enfocara a meterme a chambear en una empresa, tener mi seguridad social, tener todo. Entonces, pusieron ahí contracorriente prácticamente toda la carrera. Estos viajes que te platico me ayudaron a poder conocer un contexto. Una parte de Latinoamérica estando en Perú y otra en Estados Unidos. Dos versiones diferentes de un mismo continente. Regresando a México, me pongo la camiseta y digo, quiero llevar a cabo procesos desde raíz para que más jóvenes, sobre todo jóvenes, puedan emprender un negocio. Yo sabía que había otras incubadoras de la Salle, del TEC, de la IBER o de varias instituciones. De todas las universidades. Y que iba a ser muy complicado, una, ser sustentablemente financieros. Porque no todas las incubadoras lo son. La mayoría, pues, tienen apoyos gubernamentales. Y eso fue el principal reto. El cómo vamos a sobrevivir y cómo a través de apoyar vamos a nosotros también generar ingresos. Ese fue el principal reto. Y así fue como empezamos. De ahí, 2013 hacia acá, hemos estado, pues, ha sido todo una, cada año son retos, este año es otro reto que traemos, pero es parte del caminar. ¿Cómo ves? Muy bien. Bueno, platícame en sí, porque, a ver, yo sé que una incubadora, de cierta forma, te ayuda con los proyectos. Pero exactamente, ¿qué es lo que haces? Y te voy a poner un ejemplo. Yo cuando recién egresé de la carrera, bueno, más bien como a los dos años que egresé de la carrera, traí un proyecto, un proyecto que ya lo había empezado. Y fui a una de estas incubadoras de una institución a platicar con, me contacté con la persona, me dice, ven, necesito que vengas, hacemos una junta, platícame de tu proyecto y vemos en qué te podemos apoyar. Entonces, yo voy, hacemos la junta ahí en la incubadora, veo que está fregondísimo todas las instalaciones, o sea, todo muy padre, que decía, pues, yo quiero estar aquí, mínimo trabajar algunas semanas, y me van a ayudar. Pero en cuanto platico el proyecto, me dices, ¿qué sabes qué? Tu proyecto ya está empezado, ya estás vendiendo, y estás haciendo todo. Nosotros generamos nada más desde la idea, pero como tú ya lo empezaste, tú ya no entras aquí. Entonces, me quedé así, bueno, entonces, ¿la incubadora qué hace? Porque hasta ahí fue como mi último contacto con una incubadora, porque ya me, literal, ya me batearon, y ahí quedó. Entonces, platícame la incubadora qué hace generando todo este proyecto de las personas. Claro. Bueno, me gustaría también que lo desglosemos. Está el término de incubadora, aceleradora, centro de negocios, consultoría, es diferente. Una incubadora, bueno, el concepto general es justamente un lugar, un centro, una organización que te pueda brindar programas, servicios, que te apoyen a desarrollar un modelo de negocio a través de capacitaciones, mentorías, cursos, eso ya va dependiendo de la metodología de cada incubadora. De acuerdo. Las hay públicas, las hay privadas, las hay descentralizadas, hay académicas, que son parte de las universidades, y cuando son así, voy a poner un ejemplo, cuando son de parte de una universidad, su principal audiencia son los estudiantes. Sí, claro. Entonces, toda la promoción y publicidad va enfocada a la academia, a los alumnos. Cada una de ellas tiene diferentes procesos. Hay algunas que no te cobran nada, pero al final tienes que, digamos, ceder parte de las utilidades. Hay algunas que no lo hacen, que te dicen, yo te apoyo gratuitamente, pero porque tienen subsidios gubernamentales. Ok. Hay algunas otras, en nuestro caso, que somos privados, que cobramos por el servicio, pero nosotros no tenemos ningún tipo de injerencia al final del proceso. Es decir, si tú te lanzas al mercado y empiezas a generar ventas, facturas, facturas ciertas cantidades, nosotros nunca te vamos a pedir un 10, ni un 5, ni un 1%, nada. Es porque te cobramos al principio del proceso. Obviamente, sabemos que el emprendedor, pues al iniciar, no es como que tenga, bueno, la verdad es que también es un estigma de que no tiene lana el emprendedor. Nos ha tocado a nosotros tener emprendedores con lana, con idea, sin lana, con idea, sin lana, sin idea. Entonces llegan y dicen, pues tengo las ganas, quiero emprender. Y hacer algo. Y hacer algo. Entonces ahí ya vamos nosotros también haciendo la tarea de que aunque no tienes lana, traes un proyecto, vamos a ver también cómo lo financiamos. No nosotros, sino instituciones financieras. Que aquí en Guanajuato está Fondos Guanajuato, que es una opción. Están los bancos, que de repente les tenemos miedo por las tasas de interés, pero al final es una opción, un banco. Están los inversionistas, que pueden ser tus propios amigos, familiares, o si no, nosotros lo que hacemos es presentarles a los proyectos inversionistas y mediar para que tanto el inversionista no proponga pues números bajos ni tampoco el emprendedor pues quiera querer abarcar tanto, ¿no? Claro. Que esto es lo que vemos luego en los realities como Shark Tank México y demás, que es una venta al público y como tú te vendes es como también te compran tu idea. Entonces, eso es la diferencia en una, eso es lo que se hace en una incubadora. Una aceleradora lo que hace que fue, me imagino tu caso, ya traes un proyecto pero quieres escalar, quieres escalar en capital, quieres escalar en personal, quieres escalar en franquicia, en cadena, ¿qué quieres? En equipo técnico, en mantenimiento, ¿qué quieres, no? Es lo que te tuvieron que haber analizado primero. Ya, ya, ya. No puedes crecer este, con las cinco líneas al mismo tiempo. Primero, si tu interés era crecer, por ejemplo, en equipo, tener laptops, tener, eh, eh, computadores, celulares, tener equipo para la tierra, no sé, ese era un tipo de aceleración, el que tú dijeras, quiero comprar equipo. Eh, también la aceleración se da con lana, que ahí entran lo que te digo de los inversionistas, pero es muy diferente. Primero es incubar y luego es acelerar. Entonces, no sé que te hayan dicho. Sí, a lo mejor yo fui a la incubación y más bien debía haber ido a una aceleradora. Quizá, exacto. Puede ser que por ahí iba, ¿verdad? Puede ser. Porque si ya traías tu proyecto y ya tenías claro cómo iba a funcionar, lo que aplicaba era acelerar el negocio. Sí, ahí a lo mejor lo que faltó a la persona que me estaba atendiendo era que me explicara eso, ¿no? Entonces, y al final yo me quedé con la idea de que, bueno, pues ya no me quieren aquí, ya que regreso. Sí. Entonces, platíqueme, digo, y para todos los chavos que se quieran animar o que traigan un proyecto o que traigan una idea, más o menos tengo una idea y de qué tipo de ideas buscas. ¿Buscas de todo el tipo de ideas, de proyectos, de pymes, de todo? ¿O se busca algo en especial las incubadoras que sean como tipo proyectos hablando en el tema del agro? Como un Solena de Irving, que lo conoces bien, o como un Verde Compacto de Juan Zúcar. Entonces, que son proyectos como muy innovadores, o sea, como que van a muy grande. Entonces, ¿la incubadora busca nada más ese tipo de proyectos o busca desde los proyectos también más pequeños? Va dependiendo el tipo de incubadora. Hay incubadoras y aceleradoras que están vocacionadas a proyectos ambientales, tecnológicos, sociales, comerciales. En nuestro caso, nosotros tenemos verticales que van desde un tema tecnológico, metalmecánico, ambiental, agua, suelo, comercial, restaurantero, de servicios, y casi, casi abarcamos todas las áreas porque va a depender al final de la idea del emprendedor. Nosotros. Hay incubadoras que son parte de escuelas que se enfocan en la parte tecnológica. Aquí en Guanajuato hay algunas. Hay otras que se enfocan en la parte social, es decir, a estar incubando ACES, SCS, ONGs. Aquí lo importante siempre va a ser que el emprendedor tenga bien claro cuál es el objetivo y cómo va a operar el negocio. De ahí partimos para que se desarrolle todo el programa de capacitaciones. Es un proceso intensivo, es como estudiar una maestría. No para todos logran terminar. Nos ha pasado a nosotros que de repente en el camino se quedan algunos proyectos, aunque hayan pagado. Una, porque los dejó el socio y llegó una pandemia. Porque no supieron adaptar al mercado el producto. Porque no tuvieron suficiente capital. O simplemente porque llegó otra tendencia. Yo me acuerdo mucho que en 2015-16 todos querían ser el Uber de algo. Somos el Uber de los videojuegos. Sí, sí, sí. Somos el Netflix de los no sé qué. Entonces ya pasó esa tendencia y esos emprendedores, pues, ¿dónde están los proyectos? ¿Dónde están todas esas ideas, no? Entonces, que lo veas como algo para también vivir. Eso va a ser siempre clave. Y en tu caso, ¿qué tipo de empresas busca Aska? Mira, nosotros al día de hoy mayormente hemos tenido proyectos sociales y comerciales. Es decir, hemos incubado algunas cafeterías que mayormente se enfocan no solo en León, sino en municipios. En San Francisco del Rincón desarrollamos cinco generaciones de empresarios y yo recuerdo que cada una de esas generaciones mayormente eran, por ejemplo, restaurantes, hoteles, agencias de viaje para impulsar el turismo en San Francisco del Rincón, que es la capital del sombrero. En otros municipios como Celaya, Irapuato, Salamanca, mayormente eran venta de productos, maquilas. Tenemos algunos que son tecnológicos como los son Quetzal. Quetzal es una, son unos programadores, una empresa de programación que se dedican a crear aplicaciones móviles. Uno de esos, de su equipo que se llama Marco, que es el líder, es parte del equipo de Kavak en México, que es esta startup unicornio que pues ha levantado más de un millón de dólares en sus rondas de inversión. Ambientales, con Solena, por ejemplo, no fue una incubación de Aska, ellos se incubaron con otra organización, pero hemos estado apoyando en eventos como hackatones, congresos, ferias. Al final, el ecosistema pues nos topamos en este tipo de ambientes y vemos el crecimiento que tiene y si hay forma de apoyarlos, lo hacemos, pero eso es, son algunos de los proyectos. El año pasado estuvimos trabajando un proyecto también con el IECA de Capital Biológico, Agricultura Sustentable, Microclusters de Agricultura y era también parte de que el emprendedor sepa que pues no solo es tecnológico el asunto de emprender o comercial, también puedes emprender en temas agros y es una opción de monetizar este tipo de áreas de negocio. Sí, claro, y la idea también de esto y de lo que se está haciendo aquí con este podcast y con lo que estamos haciendo en redes sociales es para que también los chavos se animen y volteen a ver todo esto del tema agro. Por ahí me hiciste una invitación y ya me apoyaron, bueno, voy a ser asesor del Agroland allá en Jalisco. Ah, ya te marcaron. Sí, ya, ya, este, por ahí, bueno, para platicarles un poquito, Jorge, estuvimos en contacto, él me recomendó, sinceramente, ahí sí, no sé con quién, pero me recomendó en Talentland, Jalisco, como asesor de una tierra que es Agroland, ya se contactaron conmigo, ya tuvimos la junta, voy a ser asesor de Agroland, por ahí estamos viendo la forma de llevar, voy a dar una conferencia, vamos a llevar probablemente a Irving, a Juan Zucar, este, van a estar por allá el, creo que es veintitantos de julio, en Guadalajara. Así es. Y, ahí en la Expo Guadalajara, entonces, se va a poner. Este es el primer año después de la pandemia que es presencial, es un evento de 30 mil personas, va a estar muy bueno, y, bueno, qué bueno que te habló, te hablaron de Talentland. Sí, 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 la verdad, no lo conocía, te soy sincero, pero cuando me platicaste que me dijiste, ve ese video en YouTube, dije, ah, cabrón, está, está fuerte, está bueno, y, y es de muchos chavos y al final, pues, a lo que vamos es a eso, ¿no? A que mucha gente también empiece a voltear a ver el tema del agro. Todos tenemos que comer, entonces, también, pues, se puede buscar hacer algo interesante, como, digo, estoy poniendo ahorita mucho ejemplo a estas dos personas como Irving y Juan, pero son buena referencia, han creado empresas muy grandes, buenas, ninguno de los dos son agrónomos, pero vieron la oportunidad de entrar aquí en el agro y, bueno, invitación a todos los que nos están viendo aquí en el podcast, ahorita, estamos transmitiendo en un live de parte de Jorge y, pues, también, si alguien nos está viendo por ahí y encuentra alguna oportunidad, también, es interesante, es interesante el tema del agro y hay oportunidad. A mí me gustaría también compartir que, aparte de la labor como organizaciones, incubadoras, aceleradoras, centros de negocios, es también llevar información para que la gente que no sabe del tema agro, por ejemplo, que es el caso, se acerquen a través de eventos, de networking, de estos concursos que son hackatones, me tocó a mí en 2017 organizar un hackatón en Centro Fox que se llamó Agro Hackatón, tuvimos varios exponentes de la industria ahí. ¿A qué se refiere hackatón? La verdad, nunca había escuchado... Bueno, hackatón son una combinación de palabras de hacking, hackeo y maratón. Entonces, es un evento donde se concentran programadores, no necesariamente programadores, pueden ser mercadólogos, emprendedores, trabajan en equipos durante tres, cuatro días acampan en el lugar y el objetivo es que en esos cuatro días puedan desarrollar una propuesta tecnológica para dar solución a una problemática. Hemos tenido de ciberseguridad, tuvimos el agro, en el agro, el ganador de ese concurso, lo que hizo fue un sensor para poder detectar la calidad del suelo y en tiempo real el agrónomo o el jefe tuviera los datos de qué tipo de ya sea este, ¿cómo se dice la tierra que le pones el abono? ¿Qué tipo de abono, mantenimiento o plagas tienen los agaves para que pudieran solucionarlo en el momento? En el momento. Con estos sensores, otro de los proyectos, por ejemplo, fue un dron con capacidad de cargar 15 litros de fertilizante y que un piloto lo pudiera estar manejando y que empezara a hacer aplicaciones. Eso fue 2017, hoy en día pues ya hay varios que hacen eso, pero eran esos eventos donde apenas se tocaban estos temas y empezaban como a voltear a ver la industria. Es que digo que esa industria tiene años, pero el emprendimiento en cuestión de chavos es apenas cuando lo está como conociendo poco a poco, ¿no? Sí, 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 está muy interesante y creo que estás muy metido en todo este tipo de proyectos, como tú dices, co-works y es algo que un trabajo que se me hace creo que padre por el simple hecho de que estás viendo y estás apoyando a personas que están como cumpliendo de cierta forma sus sueños o proyectos que están creando ellos solos. Entonces creo que se debe sentir muy bien el verlos tanto crecer a ellos como que al final pues yo creo que te han de tener un gran estima así como de decir pues tú me apoyaste muchísimas gracias por ese apoyo pero platícame un poquito también ese proceso quiero entenderlo como tú me dices es como una maestría o lo comentaste hace rato Exacto ¿cómo es el proceso? ¿es presencial? ¿a la semana cada cuánto tengo que ir contigo? ¿qué me enseñas? digo más o menos para conocer un poquito Sí, mira llega el interesado o interesada a través de una red social hola, ¿qué tal? tengo un proyecto ¿cómo me pueden apoyar? el primer paso es que le pedimos al usuario que llene un formulario en nuestro sitio web ese formulario es para nosotros poder recabar información básica perdón que es confidencial y a través de lo que nos diga entre más completo esté se le entrega un diagnóstico ese diagnóstico va junto con una propuesta de trabajo es decir si nos llega una solicitud de poder crear una aplicación para psicología para hacer citas o un negocio quizá de un restaurante o una plataforma de clases online que nos ha pasado o el año pasado tuvimos una chica que hace productos orgánicos productos de cuidado personal y que hoy en día ya logró posicionarse en en centros comerciales el primer paso es que llega les damos el formulario lo llenan les damos una propuesta puede ser de uno a cuatro meses del programa entre más completo esté el formulario y más claro tengan su proyecto se reduce el tiempo de incubación puede ser mínimo un mes o máximo cuatro meses cuando llegan sin idea pero traen recurso porque quizá bajaron algún fondo o tienen un ahorro lo que se les propone es mostrarles una gama de opciones donde pueden emprender y ahí se les dice mira está la industria agro está el tema tecnológico se les invita a eventos que se empapen en información después de que se les entrega la propuesta ellos deciden si entran al programa o no en caso de que entren el primer el siguiente paso es seleccionar un mentor los mentores en nuestro caso son personalizados se les da a elegir tres opciones de especialistas quienes que va a llevar todo su proceso puede haber mentores que son funcionarios públicos académicos o empresarios tenemos esos tres tipos de perfil cuando son proyectos comerciales el mentor es empresario y el mentor forma parte de una red de mentores y los seleccionamos los reunimos de manera presencial y empiezan a trabajar el proyecto a la semana son tres horas de asesoría como una maestría son tres horas a la semana durante cuatro meses o pueden ser tres o pueden ser dos o puede ser un mes ¿la asesoría es presencial o es online? hoy por hoy ya es híbrido puede ser presencial en el co-work o puede ser virtual si es una persona que no radica en León, Guanajuato puede ser virtual la asesoría me estabas diciendo en el tema de la maestría bueno, maestría hoy no más de que es como una maestría que son sesiones de tres horas a la semana y bueno hicimos un pequeño corte para la gente que nos está escuchando hicimos un pequeño corte y bueno vamos a retomar la plática nos estaba platicando Jorge que el tema de la incubadora es como un tipo una maestría de una sesión de tres horas por semana se tomó como tú lo dices antes era presencial quiero suponer que ahora por el tema también desde la pandemia pues tuvieron que buscar la forma de ver cómo seguir adelante cómo seguir a flote como todo yo creo que entró al tema online y ahorita ya pues es como mixto ¿no? sí ¿cómo te fue en eso de la pandemia? muy bien reafirmamos algunos conceptos que se nos habían olvidado también hay que ser honestos seguimos en evolución y de hecho antes de la pandemia utilizábamos plataformas como Skoology o Skype para poder hacer incubaciones virtuales porque teníamos clientes de Ciudad de México de Yucatán que estaban incubando sus proyectos y todo era virtual 2015-16 y hoy pues ya es algo un poco más frecuente porque hay clientes que a pesar de que son de León se han acostumbrado a esta modalidad y nos comentan que prefieren llevar todo su proceso 100% virtual hay quienes lo deciden presencial de hecho durante la semana tenemos reservada siempre la sala de juntas y los cubículos para que puedan ir los mentores a sesionarse con los emprendedores cada sesión hay un reporte que el mentor nos entrega a nosotros y así llevamos un control de cómo es el avance de cada proyecto durante todo el proceso no es solamente asesorías también metemos lo que son los focus group que son estas sesiones donde invitamos a una parte del mercado del emprendedor si él está buscando emprender temas por ejemplo temas agroindustria pues traemos expertos por ejemplo Irvin nos ha apoyado en algunos focus group Gabriel Zucar Laura Uribe de Agrobiotech entonces nos apoyan van sesionan con nosotros y esa sesión esa puerta cerrada pero es para que el emprendedor exponga el avance que lleva y los expertos puedan darle una crítica constructiva no es un rose no es para tirarle pero es para que se pueda dar a conocer al emprendedor qué debe de cambiar qué debe corregir porque si nos vamos de largo hasta el final del proceso y no hacemos esas correcciones puede sesgar un poco la información y lo que está trabajando al finalizar el proceso lo que hacemos es un evento de lanzamiento que también está sujeto al emprendedor lo podemos hacer de manera oficial con algunos medios de comunicación o lo hacemos de manera privada únicamente con un sector de invitados del emprendedor esto para qué para dar por lanzado con un estafetazo de que ya se lanzó al mercado dicho proyecto ya se ha dado de alta en Hacienda ya tiene su modelo de negocio tiene su logotipo está operando algo que nosotros les pedimos a los proyectos es que empiecen a operar si no están operando no los vamos a lanzar al mercado aunque sea una venta pero que empiecen a operar ese es digamos uno de los candados que les ponemos a los proyectos ok y en la cuestión de los mentores cómo los eliges digo porque tú le das la opción al que está incubando que tú ya tienes como tu lista de mentoreo y tú eliges como tu mentor y yo te doy estas opciones que yo creo que es lo mejor para ti pero para tú elegir esas mejores opciones cómo lo cómo lo eliges y qué también tan difícil te ha sido a ti que los mentores acepten porque pues al final quiero suponer que todos son empresarios y pues muchas veces muchos no tienen tanto tiempo como de estar en atención con alguien correcto esa es una muy buena pregunta no todos pueden por cuestiones de que como se están dedicando a lo que a lo que son expertos pues hay que también disponer del tiempo en la red de mentores al día de hoy tenemos más de 50 la mayoría son leoneses tenemos algunos de Ciudad de México de Guadalajara de Monterrey que son ciudades clave también donde hay pues ese epicentro de ciertos eventos como el Talent Land por ejemplo entonces gracias a que ya la mayoría de los procesos son virtuales lo que hacemos es ampliar la red buscamos personas que estén generando un cambio que sean líderes de proyectos que tengan un grado académico licenciatura o maestría tratamos de cuidar la calidad del mentor es decir hacemos reuniones mensuales con ellos para también capacitarlos sabemos que son expertos en su ámbito pero cuando vas a entrar a mentorear en una incubadora pues es un contexto distinto se les dan los lineamientos que tienen que seguir se habla de los honorarios de varios temas y al final llegamos a acuerdos donde ellos nos están disponiendo de ciertas horas a la semana y sobre eso y sobre el perfil del emprendedor es donde hacemos el match donde ponemos al experto con el proyecto que es de la misma línea hay mentores que entran a complementar ciertos temas que no es el mentor que no es su área por ejemplo la parte financiera siempre la subcontratamos con alguien que es experto en finanzas para que entra a apoyar a los proyectos porque sabemos que bueno un mentor pues no va a ser todo lobo para poder llevar a cabo todo un proceso entonces imagen branding finanzas y contabilidad son los puntos que entran a reforzar mentores de esas áreas en un proceso de incubación eso bueno ahorita se me vino una pregunta ¿cuál crees que sea como los principales errores o en dónde falla principalmente en los emprendedores? pues hay muchos errores sí claro pero a lo mejor debe no sé puede ser que sí puede ser que no que haya uno donde digas este es donde más los emprendedores la mayoría puede ser que no todos pero la mayoría me falla te voy a poner un ejemplo no sé en contabilidad o en administración o personas que no les gusta vender o sea que les saben hacer todo pero no les gusta la venta y al final pues las ventas son no sé ¿hay algo en especial o crees que sí es muy variado en? sí es variado sin embargo uno de los principales errores si así lo queremos podemos ver o parte también de los pensamientos del mexicano es que porque de manera empírica saben hacer algo piensan que en automático vas a poder generar o empezar a vender es decir si yo soy bueno escribiendo yo por saber saberme bueno haciendo eso creo que voy a empezar a vender libros por ejemplo entonces no no piensan o no se pueden analizar que deben de hacer una estrategia de ventas de marketing de diseño de alianzas para que tu talento lo puedas con esa estrategia potencializar eso es principalmente el error no es una obligación que vayan a una incubadora yo he conocido emprendedores que desde abajo han emprendido y pero si ha llegado el momento que se quieren expandir por ejemplo tenemos el caso de un amigo que tiene una empresa de hamburguesas que se quiere expandir pero como nunca tuvo sistemas de calidad nunca tuvo procesos procedimientos nunca tuvo un organigrama pues se le complica el hecho de que o hago otra sucursal con el mismo esquema pero tengo que estar yendo y viniendo porque no hay un subcoordinado ese tipo de cuestiones entonces si es muy importante que entiendan que ya sea si quieres ir con una incubadora o con tutoriales o con podcast o con una fuente de información te metas a darle forma al negocio eso es súper importante si lo vas a tomar en serio pues hay que saber que se tiene que vender si no no hay un ingreso porque también otro de los errores es que me ha tocado que en concursos me dicen yo quiero que mi proyecto llegue a todo a todas las personas no les vamos a cobrar nada ok ¿cómo vas a monetizarlo? pues no sé pero no quiero cobrarles entonces pues si no tienes claro cómo vas a sobrevivir pues tu proyecto se va a caer en algún momento una muy buena intención se puede caer por no tener clara las finanzas por ejemplo si tienes toda la razón y para ponerlo en un ejemplo como en el tema de agro es como cuando una persona empieza a cultivar cualquier fruta verdura lo que quieras desde pequeñas hectáreas muy poquita hectáreas y al final puede crecer 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 que le vaya muy bien en todo una temporada y diga quiero exportar pero para exportar ocupas calidad ocupas inocuidad que cuando ya lo tienes algo muy grande es mucha inversión la que tienes que meter y es mucho los procesos que tienes que generar para lograr en algo muy grande o también lo vas a hacer en su momento pero si empiezas desde abajo desde que tienes poquitas hectáreas y empiezas a manejar esa calidad esa inocuidad eso pues cuando vas creciendo cada vez lo vas haciendo mejor ya que quieres exportar ya lo tienes todo así en proceso con la gente entonces es algo como lo que pasa con el tema de las hamburguesas que ahorita tú dijiste entonces eso es a lo que también quiero suponer que tú apoyas que lleven todos esos procesos para que cuando tú quieras generar esa aceleración que quieras pasar al segundo nivel o al nivel que está más arriba de donde estés ahorita ya lleves todos los procesos necesarios para que no quiere decir que va a ser fácil pero ya sea un pasito nada más el que tengas que dar y no levantarte muchísimo ¿no? así es yo siempre les he dicho el emprendimiento más que una actividad para mí es un es una habilidad es decir si tú eres como te repito eres bueno dibujando escribiendo en la oratoria planeando viajes ya el hecho que tú te levantes aunque se escuche muy romántico pero el hecho que te levantes y prendas el carro para irte a tu trabajo ya es un emprendimiento que hagas una actividad eso es emprender si nos vamos al ámbito empresarial ese es otro asunto ahí sí es emprender con proyectos con empresas y otra cosa yo siempre les digo los errores o los fracasos como les quieran llamar van a ser parte de o sea no hay de otra no hay un indicador más claro que la falla porque de algo positivo ¿cuál es el indicador? pues de que lo hiciste bien pero al final si tienes una falla quiere decir que hay que corregir hay que medir hay que cambiar la estrategia y subir yo siempre les digo si van a equivocarse no se estanquen equivóquense rápido barato y a lo que sigue porque si no pues ahí va a quedar este el problema así es y platíqueme ahora un poco digo esta es la incubación ya aprendimos lo que es ahora si ya hasta a mi me quedo claro ya que no sabía este la aceleración que ya es un como el segundo paso se pudiera decir ya que tienes un proyecto para que tu quieras hacerlo crecer están las aceleradoras viene un paso después de la aceleradora hay algo más o la aceleradora es como la que ya te lleva poco a poco creciendo 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 si hay otros pasos que ya son temas enfocados más al tema de vinculación exportación internacionalización de tu proyecto aquí por ejemplo en Guanajuato está Cofose que te apoya en temas de exportación si tienes calzado vamos a hablar del calzado que León es reconocido por eso te apoya en que te asesoren en que las etiquetas tengan los los puntos o los números en el idioma ya sea en inglés en francés en idioma este diferentes idiomas para que tu producto esté perdón tropicalizado al país que se va a ofertar que tenga las medidas que te piden las aduanas que puedas pagar los fideicomisos entonces esta es la parte de internacionalización pero para llegar a ese punto también se sugiere que puedas acelerar el proyecto que puedas buscar socios o un crédito para poder invertir porque todo eso cuesta hay ocasiones en que quizá pueda ser gratis por un programa gubernamental pero hay que hay que tener muy claro que si vas a exportar o si vas a crecer te va a generar una inversión y hay que verlo como eso una inversión si lo ves como gasto desde ahí estamos mal porque quiere decir que no estás lo suficientemente seguro de que tu producto o servicio se va a vender sí claro tengo un ejemplo perfectamente me platicó un buen amigo igual tocayo mío Adrián este él es un máster en el cultivo de jícama él es de Guadalajara ok igual búsquenlo es el agricultor jícamero en redes este y él vende en todos los super por ejemplo en todos los walmart de aquí de México la jícama es casi casi de él la que encuentras en esos supermercados y exporta a Estados Unidos y me estaba platicando eso los pequeños detalles que se me quedó muy pegado que tienes que tener mucho cuidado por ejemplo en las exportaciones él me decía una vez mandé un camión y tienen como dice las tarimas tienen que ir de cierta medida tienen que ir desacomodado como te lo dice aduana y dice había una tarima donde el número 2 los números que le tenemos que poner el número 2 estaba como a la mitad todo el camión para atrás tuve que mandarlo a Monterrey a que me volvieran a empacar a volver a entrar y volver a regresarlo a Estados Unidos entonces son pequeños detalles que a lo mejor muchas veces no lo tenemos en cuenta y tanto para exportación en aduanas como también para si quieres vender en un supermercado deben de tener sus reglas completamente y bueno a veces son procesos que a lo mejor tú como Jorge vas a decir pues yo tampoco lo sé pero tienes esos mentores que le van a ayudar te van a ayudar a ti y van a ayudar al empresario o al emprendedor a que lo sepan más rápido correcto nuestra chamba es poder conectar conectar los procesos las metodologías bueno nuestra metodología es propia pero conectar a los que saben con quienes requieran el servicio y así también nosotros empezar a generar este ecosistema hay otro tema muy importante que quizá puede ser para otra ocasión pero quiero mencionar que es el intraemprendimiento que es emprender dentro de una empresa hay colaboradores que son muy proactivos y te voy a poner el caso de dos empresas de Axtel y de Cinépolis Cinépolis años atrás hizo una convocatoria con sus colaboradores para poder recibir ideas innovadoras para poder lanzar al mercado un producto nuevo en 2014 nació la sala junior nació a partir de este evento como tipo hackathon maratón donde fueron convocados alguien dijo porque no hacemos una sala para niños y que haya este este diferente el diseño sea diferente el layout sea distinto con diferentes tipos de asientos ok se hizo un prototipo se lanzó al mercado y pegó y se mantuvo como parte de la gama de opciones de Cinépolis y Cinépolis a partir de ahí creó Cinépolis Accelerator que es esta aceleradora corporativa de Cinépolis yo siempre he querido esa sala pero a mi novia siempre le da pena llevarla nunca es tarde nunca es tarde para el próximo le dice vamos porque quiero ver de qué se trata ellas conocen a mi novia así que le van a marcar oye ya llévalo a los 100 likes lo llevan y también está el caso de Axtel que Axtel creó Nave Nave es este programa de aceleración donde empezaron a surgir otros proyectos que Axtel empezó a llevar hoy en día se llama Easy Easy Comunicaciones y todo nace a partir precisamente de cómo los colaboradores alzan la voz se vuelven socios de y pues eso también es emprender al interior si tú eres un colaborador y no te sientes como emprendedor pues puedes también empezar a sugerir digo no todas las empresas tienen la flexibilidad también es una realidad de poder aceptar ideas pero hay algunos corporativos que apuestan Bimbo tiene también su propia aceleradora que se llama Eleva inclusive la E de Eleva es un sándwich y de ahí empiezan a proponer ideas oye hagamos esto hagamos lo otro y son de los mismos colaboradores la empresa jala a la mejor idea asocia a la persona y también es una forma de emprender no todo tiene que ser de afuera y quebrarnos la cabeza sino si tú eres parte de un equipo propone ideas y se puede también sí creo que está muy interesante todo eso que nos dices si lo tendremos en cuenta para hacer otro podcast y platicar sobre hacer una plática sobre ese sentido y bueno creo que nos dejaste ahorita claro con el tema de la incubación del acelerador y nada más así para meternos de forma rápida que se hace en un co-work ok vamos a platicar bueno un co-work es un centro o es un lugar donde se optimizan espacios para renta ya sea de oficinas en nuestro caso tenemos oficinas privadas bajo contrato tenemos áreas comunes donde hay membresías para freelancers personas que quizá no requieran una oficina como tal pero quieran rentar como si fueras digamos a una cafetería y trabajar de manera tranquila con buen internet con amenidades como café agua té sanitarios estacionamiento sala de juntas que puedas sentirte como en casa en nuestro caso tenemos las oficinas 24-7 es una de las modalidades que nos ha funcionado que también ha sido un reto porque hay que estar a las vivas todo el tiempo pero ahí también se implementan los sistemas de seguridad ¿no? el hecho de si un cliente va a firmar por seis meses su oficina privada pues es oficina de él con su llave él puede ingresar la hora que quiera con su código de alarma tenemos un sistema de cámaras de seguridad y eso nos da la opción de automatizarlo cada vez más aunque tenemos alguien de recepción que nos echa la mano si es un fin de semana y no estamos nosotros no pasa nada el cliente puede llegar utilizar las instalaciones porque todo lo hemos automatizado y también lo que se puede hacer en los co-works es hacer eventos hacer capacitaciones talleres cursos cocteles reuniones tenemos la alianza con Proyecto Business Center con CoWin hemos hecho eventos y también ¿por qué? porque queremos como gremio de co-works darnos a conocer visibilizarnos no solamente somos nosotros tres hay muchísimos co-works en León que tienen diferentes estilos hay unos desde el que es una casa hasta el que es un edificio para todo tipo de presupuestos todo tipo de gustos pero la intención es cómo nos agrupamos para también darle a conocer a la audiencia al emprendedor que no tiene que invertir en una oficina y pagar luz o internet que acá le damos todo eso con un solo precio y puede trabajar de manera tranquila sí es una herramienta una gran herramienta también para los que van empezando y a lo mejor ni siquiera para los que van empezando también los que ya tienen algo que quieran tener algo una oficina diferente se pudiera decir y también en la cuestión de los eventos este pues bueno creo que todos los emprendedores en primera pues el evento te va a ayudar normalmente cuando se hacen eventos los que organizan el evento lo que buscan es de que sea quien dé la conferencia o lo que vaya a ser tipo de eventos pues sea algo que beneficie a las personas que van a asistir entonces ahí ya vas de gane y la segunda todas las relaciones que se hacen en ese tipo de eventos realmente las relaciones es algo que yo siempre pongo que son muy importantes ¿no? porque muchas veces te abren puertas que ni te imaginas y el tener ese tipo de relaciones digo por ejemplo yo no te conocí a ti y por amigos en común o por lo que sea diste conmigo o ya ni me acuerdo cómo fue y salió la oportunidad gracias a eso de los contactos de lo que viene en julio con el con el Talentland y así como con este ejemplo pues salen muchas cosas también con diferentes relaciones yo afortunadamente en negocios que he hecho que he emprendido muchas de las veces han salido por las relaciones que tengo con el hijo del restaurantero con el hijo de tal persona no significa que son puras palancas y de que pues gracias a que los conozco voy a entrar pero tienes que tener trabajo tienes que tener una confianza y teniendo eso y aparte teniendo el contacto pues se te abren muchas muchas puertas para generar muchas cosas claro aquí me gustaría también comentar yo me considero una persona que me gusta siempre conocer nuevas caras nuevas personas y como te digo en este medio llamémosle como quieras empresarial emprendedores siempre te vas a estar conociendo ya sea por redes sociales por LinkedIn por Instagram por Twitter nuevos perfiles yo a la semana mínimo conozco una persona nueva porque me la presentan porque nos escribimos en redes por YouTube por Twitter por lo que sea y te vas dando cuenta que trae un proyecto de vida o si no trae un proyecto trabaja en algún lugar y ya te conectas y vas y conoces y haces una red de contactos más grande obviamente no descuidas a quienes son tu principal sector o tus amistades tu familia pero entre más alcance puedas llegar con tu contenido con lo que sabes hacer pues mucho mejor se expande el mensaje así que pues es parte también del emprendedor el no cerrarse porque al final si 10 personas conocen tu proyecto pero se lo cuentan a otras más pues vas a expandirte amigo pues se nos está acabando el tiempo porque también tienes unos compromisos más adelante pero platícame que viene a futuro para Aska hoy por hoy estamos con un proyecto con idea GTO que se llama gimnasios de emprendimiento en el co-work tenemos somos uno de los gimnasios de la red aquí en Guanajuato le llaman gimnasios en pocas palabras son espacios donde se pretende ejercitar el tema de mentefactura de innovación de tecnología que puedas ir como ciudadano al espacio de manera gratuita a tomar asesoría tomar cursos al meterte a uno de los programas de incubación o de pre-incubación o de aceleración y esto lo estamos haciendo con idea con la finalidad de que más personas nos conozcan y como te digo en esta alianza con ellos todo es gratuito así que aprovechenlo es un programa que va a durar este 2022 el siguiente año se espera que se renueve y estamos con este con esta oferta de contenidos algunos son virtuales o como las masterclass los días martes a las 11 de la mañana otros son presenciales como un taller que tendremos el día de hoy a las 7 tenemos un bootcamp que es un curso para poder pre-incubar a 17 proyectos tenemos ya la convocatura abierta nos han llegado más de 100 solicitudes de todo tipo de proyectos desde el que quiere hacer algo típico de comidas al que quiere emprender una plataforma o un software entonces nos va a tocar seleccionar y eso es lo que viene seguir trabajando con esto en el co-work pretendemos también empezar a poder articular con más espacios con otros co-works de León y unificar la asociación de co-works León y bueno para mí pues el seguir también buscando a quien más apoyar este año no me tocó dar clases yo también soy docente pero le pausé un poco a la docencia para enfocarme en ciertos proyectos pero es bueno es una parte de lo que viene en camino y hacer contenido también claro me da mucho gusto y te deseo todo el éxito en tus planes a futuro y bueno a todos los chavos los invito a que sigan que pierdan el miedo que las ideas que traigan busquen la forma de lograrlo de lograr de hacer de llegar a la meta que tienen y recuerden que también la meta no o sea no hay que poner nada más los ojos en la meta sino que también hay que disfrutar mucho del todo el proceso que se lleva antes y para los que lo quieren hacer solo adelante y para los que quieran un poco de apoyo pues busquen aquí a Jorge o busquen a cualquier persona literal que tenga un tipo de incubación ¿hay algún lugar o algo donde podamos buscar y saber cuál es la incubadora como perfecta para lo que yo quiero? claro con todo gusto se pueden meter a ideagto.gov y te va a dar la lista de incubadoras de todo el estado aquí en Guanajuato aceleradoras centros de negocios laboratorios lugares para prototipar si quieres maquilar algún tipo de proyecto y quieres empezar a ver cómo luce puedes prototipar con materiales como plástico con madera con lego para ver cómo luce también tenemos nosotros la página asca.org.mx y pues bueno también nunca se detengan si por algún motivo no entran a una incubadora como fue el caso de mi amigo que no entra si no entran a una incubadora métanse a tutoriales hay referentes muy buenos está Juan Juan Diego Gómez que es uno de los coaches que yo sigo porque es muy preciso en lo que comparte sigan canales como aprendiendo a emprender tecnológicos también y con esa información pueden ustedes empezar a aterrizar en su laptop o en su celular su idea de negocio ya si le quieren invertir un poco más métanse a una incubadora y pues para que profesionalicen su empresa muy bien amigo pues muchísimas gracias por haber aceptado la invitación espero que hayas disfrutado aquí un ratito la conversación y pues bueno a ver si luego aventamos la segunda parte para platicar de un poco más de cosas muchísimas gracias a Adrián aquí por invitarme y gracias por dejarme compartir estos temas muy bien y a todos los que nos están viendo nos vemos en la próxima entrevista muchas gracias a todos hasta luego que nos vemos en la próxima